La Asamblea Nacional tiene que nombrar el Comité Preparatorio, 11 diputados. Y nosotros nos vamos a eludir esa responsabilidad y mañana, ojalá, participara esa bancada. Ojalá participar esa bancada que tanta falta le hace al país, que se enrumbe por la democracia, esta terrible situación que nosotros estamos viviendo. Pero de no ser así, nosotros vamos a cumplir con nuestro deber y mañana vamos a estar nombrando el Comité Preparatorio para luego nombrar el Comité de Populación en el Sede. Somos tu voz.